¿Dónde está una estación de gasolina? Quiere decir, ¿dónde está una estación de gasolina? Ahora repita. ¿Dónde está una estación de gasolina? ¿Dónde está una estación de gasolina? ¿Dónde está una estación de gasolina? ¿Dónde está la estación de gasolina? ¿Dónde está la estación? ¿Dónde está la estación de gasolina?